Hice yo mismo unas alas, fui al mercado del pueblo y conseguí unas cajas de java, la dicen en México, son de tablas así delgaditas donde ponen la fruta y me traje como dos cajas a la casa y luego conseguí cajas de cartón y con eso me hice unas alas, hice unas alas a lo largo de mis brazos, me subí al techo, me subo, digo corro otra vez, agarro vuelo y empiezo a agitar mis brazos con la esperanza de volar, ¿verdad? y caigo otra vez sobre el montón de arena, mis alas se hacen pedazos y como no pude ser Superman ni Batman, terminé conformándome con ser Tarzán. Me conseguí una soga, la amarré de un árbol que estaba cerca de la casa y todos los días volaba en ese lugar. Pero crecí, me hice grande, me volví adolescente y me empecé a olvidar de los sueños de niño de querer ser héroe. Y me convertí en adulto, me casé, empecé a trabajar, a hacer las cosas que una persona adulta hace. Pero cuando me casé, algo empezó a suceder. De repente, mi esposa me empezó a hacer sentir como un héroe. ¿Por qué? Porque empezó a creer en mí incondicionalmente. Todas las ideas que yo tenía, todas las locuras que se me ocurrían. ¿Qué vamos a hacer esto? ¿Qué vamos a hacer esto otro? Mi esposa me ha apoyado. Nos hemos mudado unas 14 veces de país, de ciudad, de casa, desde que nos casamos. Siempre tratando de hacer algo, siempre tratando de buscar un nuevo ministerio, algo nuevo que hacer. Y siempre mi esposa ha estado apoyándome. Nunca me ha dicho, no, me parece que esta vez no va a funcionar. Incondicionalmente me ha apoyado. Entonces, me volví a sentir como héroe. Y esta canción de eso habla de que me siento como un héroe al lado de mi esposa. Mi vida sentí, se llama. No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu siluete en mi memoria. Te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán. No nos puedo imaginar si tú no estás sin tu mirada y tu sonrisa. Mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar. Tan alto y tan lejos como su pena. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti, mi amor, por siempre. Y proteger tu corazón. Contigo yo me siento como un héroe. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti, mi amor, por siempre. Y proteger tu corazón. Y proteger tu corazón. Contigo yo me siento como un héroe. No me puedo imaginar mis horas sin tu siluete en mi memoria. Y has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán. No los puedo imaginar si tú no estás. Sin tu mirada y tu sonrisa. Sin tu mirada y tu sonrisa. Mi vida no sería la misma. Contigo yo me siento como un héroe. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti, mi amor, por siempre. Y proteger tu corazón. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti, mi amor, por siempre. Y proteger tu corazón. Un abrazo Bueno, si estás casado o casada, mejor dicho, y tu esposo vino contigo, dile tú eres mi héroe también.